Me enferme a la verga Es que me enferme, gente, me enferme Les pido una disculpa, pero ya andamos de vuelta Volvemos a la calidad que siempre ha distinguido estos estrés El Gatologiason dice que ahora triunfo para madriar que pasiste Bueno, tienen que les cuente como estuvo el pedo de que ¡Eh, la rata negra! ¡Gracias! ¡Gracias!